Bienvenidos, bienvenidas de la sala de sesiones. Estamos en una entrega más de Senado al día. Soy Laura Elegre y voy a compartir con ustedes un breve resumen de lo que se podría tratar el día de hoy aquí en la sala de sesiones de la Cámara de Senadores. Hoy día de sesión ordinaria, 14 puntos en el orden del día. Esta sesión fue convocada para las 10.30 de la mañana con una tolerancia siempre de 20 minutos conforme lo establece el reglamento interno de la institución. Son 14 puntos. Esto consideró la mesa directiva en la semana pasada. La mesa directiva está conformada por el presidente de la Cámara de Senadores, Silvio Ovelar, también por el vicepresidente primero, Arnaldo Samaniego, la vicepresidenta segunda, la senadora Hermelinda Alvarenga, y también conforman esta mesa directiva los líderes y vicelíderes de bancadas quienes determinan y elaboran el orden del día. Hay varios puntos interesantes de interés de la ciudadanía en el orden del día. Hay homenaje. El día de hoy se inicia. La sesión se da apertura con un homenaje a destacados locutores. Esto se va a dar en el marco del Día Nacional de la Radio de Paraguay. Y los homenajeados van a ser los locutores Stilber Cardoso, Víctor Caballero, Óscar Salas, Gloria Rubín, Graciela Pastor, Adalberto Mel Garejo, y un homenaje póstumo a un gran locutor que estuvo también en el legislativo, en Radio Cámara, a Serafim Francia Campos. Esto, como les dije, se da en conmemoración al Día Nacional de la Radio en Paraguay. Esto para dar apertura, siempre es la temática en Cámara de Senadores, para dar apertura a las actividades aquí. Luego ya esto se pasa a lo que es el orden del día, pero pueden haber también mociones de los legisladores pidiendo el tratamiento de algún proyecto. Si ellos consideran que el proyecto es un proyecto de tratamiento urgente, cualquier legislador dentro de la sala puede solicitar el tratamiento sobre tablas de un proyecto de ley, siempre y cuando este proyecto tenga el dictamen de la comisión correspondiente. De lo contrario, el Pleno tiene que convertirse en comisión para poder dictaminar ese proyecto de ley. Bueno, continuamos con los siguientes puntos que van a ser tratados el día de hoy. Si nos da el tiempo, vamos a hacer lo posible para desglosar un poquitito lo que es el orden del día. Hoy hay un proyecto presentado por la senadora Lilian Samaniego, que es el que crea la Sociedad Anónima del Fútbol Profesional. La semana pasada y esta semana también iniciando, dialogamos con la senadora Lilian Samaniego. Vamos a recordar lo que nos decía la senadora con respecto a este proyecto de ley. Tuvo varias reuniones con representantes de la Asociación Paraguaya de Fútbol, con representantes de futbolistas y también con gente del Ministerio de Educación. ¿Por qué involucra? Pero ella nos va a comentar mejor en qué consiste este proyecto de ley. Recordemos. Sí, le sirve a los chicos, a los jóvenes, a los niños en particular, de sacarle de la calle, apartarle de las drogas, hacer que tenga una disciplina para prepararle para la vida. Y en particular, el fútbol es un deporte, una disciplina muy popular en nuestro país. Por lo tanto, la intención es hacer que el fútbol paraguayo profesional sea competitivo, que pueda crecer desde las inferiores hasta lo más alto que se pueda. La necesidad de que este proyecto de ley, que como señalé desde el inicio, está abierto a cualquier modificación que se quiera hacerlo, ya sea agregando, testando, hacer posible un marco jurídico que le dé garantías a aquel inversionista que vea al fútbol paraguayo una posibilidad, o ya sea empresa local, internacional. Necesitamos que nuestro fútbol salga adelante. Al hacer una evaluación, sabemos que los clubes están con déficit económico. Podemos resaltar y recalcar que es optativo el sistema. Si el club decide crear su SAF, que lo haga. Y si no, puede seguir como está. Pero sí, es necesario tener esta herramienta. Este proyecto de ley tuvo una moción de preferencia en la sesión pasada por parte de la senadora Lilian Samaniego para que esté en los primeros puntos del orden del día. La mesa directiva consideró que esté en el primer punto y se estudió en varias comisiones asesoras. Y la de legislación específicamente, ellos consideraron pedir un aplazamiento en el tratamiento el día de hoy de este proyecto de ley. ¿Por qué? Para llamar a audiencias públicas, para socializar un poco más de qué trata específicamente este proyecto de ley, ya que involucra a varias instituciones, no solamente al fútbol paraguayo, también al Ministerio de Educación, porque, como bien dijo la senadora, sería como un nexo entre el deporte y la educación. Entonces, les adelanto que se estaría pidiendo un aplazamiento. Vamos a ver por cuánto día, puede ser por ocho días, por quince días. Pero lo cierto y lo concreto es que específicamente la comisión de legislación había solicitado un aplazamiento en la reunión que tenían. Hoy lo van a hacer aquí desde el Pleno y van a poner a consideración del Pleno. También la comisión de cultura y la comisión de deporte estudiaron este proyecto de ley. También la senadora nos adelantó que estaría pidiendo el aplazamiento del proyecto de ley, allanándose a la solicitud de la comisión de legislación, donde su presidente es el senador Derlis Maidana. Y siguiendo con el recorrido del orden del día, tenemos el proyecto de ley que declara en situación de emergencia los departamentos de Misiones Iñe en Bucú y amplía el presupuesto general para el ejercicio fiscal 2023. También nos hablaba de este tema el senador Derlis Maidana, el ex representante del departamento de Misiones. Bueno, vamos a escuchar qué es lo que nos decía con respecto a este tema. Esto tiene que ver con los destrozos que dejó el clima en la semana pasada, antepasada. Vamos a escuchar específicamente y recordar qué nos decía el senador Derlis Maidana. Nosotros estamos totalmente de acuerdo. La entidad binacional ya se necesita y la SENA está asistiendo muy fuertemente a esos dos departamentos. Concretamente en Ayola hay más de 2,600 personas que están siendo atendidas. Trece campamentos, entrega de kit, ollas populares completo. También la SENA asistió a lo que es Yavebirú y también la EBI asistió a San Ignacio, a Santa María. Estamos, o sea, mucho antes de la declaración de emergencia el gobierno nacional está asistiendo a esos departamentos. Y en Bucú un poco no sé la realidad en cuanto a la asistencia. Nosotros no estamos en desacuerdo con la aprobación de declaración de emergencia, pero darle recursos adicionales a otras instituciones es lo que vamos a estudiar bien. ¿Por qué? Porque Yacenetá tiene su programa social, las gobernaciones tienen sus propios recursos, los municipios y también la Secretaría de Emergencia Nacional. Este proyecto de ley también pasó por varias comisiones asesoras, como todos los proyectos para su estudio y consideración. El de Hacienda y Presupuesto, Comisión Asesora de la Cámara de Senadores, aboga por la aprobación, pero con modificaciones de este proyecto de ley. En principio, y como decía el senador Derlis, es un proyecto que involucra al Departamento de Misiones y al Departamento de Ñe Mbucú con una ampliación presupuestaria hablaba de 7 mil millones de guaraníes. Pero en la Comisión de Hacienda se dictaminó con modificaciones para incluir a dos departamentos más, central y el departamento de Caazapa, elevando entonces el monto a 8 mil millones de guaraníes con 2 mil millones de guaraníes para cada departamento. Decíamos que esto tiene que ver por la necesidad que dejó el clima, los destrozos en los diferentes distritos del Departamento de Misiones y de Ñe Mbucú en principio y el dictamen de la Comisión de Hacienda, incluyendo al Departamento Central y también al Departamento de Caazapa, con 2 mil millones de guaraníes para cada departamento. Cuentas y Control es otra de las comisiones que también aboga por la aprobación de este proyecto sin modificaciones, pero finalmente es el plenario, el pleno es el que tiene la decisión, los dictámenes de comisión no son vinculantes, son recomendaciones que se da al pleno. Vamos a ver finalmente qué decide hoy la Cámara de Senadores con respecto a este punto. Seguimos con, en esta oportunidad tenemos pedidos de informe, hay varios pedidos de informe solicitados por senadores, se pueden hacer por comisión o de manera particular, que son herramientas, como siempre vengo comentándole a la teleaudiencia, son herramientas muy importantes que solicitan los senadores para tener toda la información de la institución requerida, ya sea para elaborar algún proyecto de ley o están necesitando esa información. Uno de ellos es del Ministerio de Educación y Ciencia sobre la situación de los inmuebles que se utilizan como asiento en las instituciones educativas en el Departamento de Ñembucú. Esto presentó el senador Eber Villalba, también solicitó al Ministerio de Salud Pública, son tres proyectos, tres proyectos que solicitó este senador, tres pedidos de informe en realidad, al Ministerio de Educación, al Ministerio de Salud Pública, sobre la situación también de los inmuebles que se utilizan como asiento de las instalaciones de salud pública en el Departamento de Ñembucú. También solicitó un pedido de informe al Ministerio del Interior, también sobre la situación de los inmuebles que se utilizan como asiento en instalaciones dependientes de la Policía Nacional, todos del Departamento de Ñembucú. Hay otro pedido y varios pedidos de informe hechos por parte del senador Rafael Filizola. Uno es del Ministerio de Economía y Finanzas, otro es al Ministerio de Defensa Nacional y otro al Ministerio de Obras Públicas presentado por, como les dije, el senador Rafael Filizola y también la senadora Lilian Samaniego y Juan Afara hacen el mismo pedido de informe. En este momento acaba de ingresar el presidente de la Cámara de Senadores, Silvio Velar, para que en contados minutos inicie la sesión ordinaria de la fecha, así como mencionó la compañera Laura Alegre, se van a desarrollar hoy puntos sumamente interesantes y podemos mencionar también que varios senadores nacionales ya se encuentran dentro de la sala de sesiones. Todo esto para estudiar y debatir los proyectos de leyes que están en el orden del día. Estamos aguardando que el presidente de la Cámara de Senadores nos indiquen que hay el quórum suficiente para poder iniciar la sesión el día de hoy. Y así como ya la compañera Laura Alegre había indicado que la Cámara de Senadores tiene varios pedidos de informe que el día de hoy van a ser estudiados por el Pleno y que en su mayoría suelen ser aprobados. Por ejemplo, el proyecto de resolución que reitera el pedido de informe al Ministerio de Defensa Nacional. Este proyecto de resolución fue presentado por el Senador Nacional Rafael Filizola. Por otro lado, también el proyecto de resolución que reitera el pedido de informe al Poder Ejecutivo, Ministerio de Obras Públicas. Todos estos pedidos de informe son también estudiados y dictaminados en las comisiones, ya sea de cuentas y control, las comisiones de peticiones, y bueno, así sucesivamente se van aprobando para que se estudien en el Pleno. Por otro lado, también el día de hoy vamos a estudiar, o sea, los senadores nacionales van a estudiar varios acuerdos constitucionales, por ejemplo, de la embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de, bueno, ahora sí ya nos indican que inicia la sesión ordinaria.